Yo lo wey, yo lo wey, yo lo wey, aquí estoy como el hacha. Yo lo wey, yo lo wey, yo lo wey, aquí estoy como el hacha. Yo suene por aquí, yo vine en el barro, ven, yo vengo a pasar un tiempo y después me vuelvo a ir para allá. Vámonos míos. Vámonos míos. Vámonos míos. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!